De parte de bomberos de Pérez Celedón, tenemos un enorme agradecimiento a corredores positivos, bomberos voluntarios, permanentes y reservistas de la estación de Pérez Celedón y bomberos de todo el país que dieron su granito de arena para nuestro compañero David Zúñiga, además de todas las personas, más de 220 que participaron en esta carrera. En efecto, unas 220 personas se sumaron a la actividad deportiva denominada Juntos por David, una competencia de atletismo con el fin de recaudar fondos para ayudar a este bombero, que en este momento pasa una situación difícil de salud, por lo que el grupo Corredores Positivos tomó la decisión de apoyar su causa y organizaron una competencia atlética con dos distancias para recaudar fondos y colaborar con la familia. Gracias por ver el video. David Zúñiga forma parte del cuerpo de bomberos de Pérez Celedón, quien lleva años luchando contra un tumor cerebral. Su caso lo dimos a conocer en TV Sur Noticias en diciembre del 2017, cuando dio su testimonio como sobreviviente. Sin embargo, recayó, ha estado hospitalizado y nuevamente enfrenta una dura prueba junto a su familia. Ahora David lucha por salir adelante nuevamente y este empujón económico será de mucho beneficio para su familia.